Crean una botella capaz de descomponerse en tan solo 3 semanas. Información de tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. ¿Te imaginas que una botella de agua pudiera descomponerse por ella misma en solo 3 semanas? Pues existe y acaba de ser inventada. Beber agua embotellada es una de las prácticas más comunes que realizamos las personas, pero el plástico del que se componen estas botellas resulta altamente perjudicial para el medio ambiente. Un problema que podría tener una pronta solución después de haberse descubierto una botella de agua capaz de desaparecer en 3 semanas. Así, al menos, lo asegura su inventor, el científico británico James Longcroft, quien ha decidido bautizarla como Choose Weather. Según su versión, este producto tiene como objetivo reemplazar las botellas de plástico y tratar de salvar los océanos del mundo de los residuos plásticos. Lo mejor de todo es que todos los componentes de la botella de agua pueden descomponerse por completo en un plazo de 3 semanas, sirviendo incluso de alimento para los animales marinos sin problema alguno. Por su parte, el tapón de la botella se oxida y se descompone en un plazo de un año aproximadamente. Este invento supone una gran ventaja frente al resto de botellas de agua de plástico, cuyo material tarda cientos de años en descomponerse.